Bueno, para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con Tomás Minio, el es nadador, atleta, paralímpico y está en línea con nosotros, Tomás, Andrés Batistela, te saluda, un gusto, ¿eh? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y vos? Bien, este, te contactamos porque, este, bueno, sabemos que, eh, sos parte de la selección argentina, natación, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, natación. Y se viene el Mundial en Guadalajara, México, y bueno, necesitas una manito, contanos un poco. Sí, eh, surgió ahora porque yo no iba a ir, hace dos semanas estaba en torneo a Buenos Aires, la avisaron a mi mamá, y necesito ir porque es una clasificación para que yo pueda ir a Chile con los mayores. Ajá, con los mayores, guau, ¿cuántos años tenés, Tommy? Diecinueve. Diecinueve, sorré guachín. Este, y ya estás en la selección argentina, ¿venís con buenas marcas? Sí, sí, en junio fuimos por los juveniles a Colombia, a los patroamericanos juveniles, y bueno, está, gracias a los resultados y los tiempos que hago. Claro, quedaste. ¿Qué tipo de apoyo estás recibiendo, si es que recibís alguno, este, porque, bueno, este, te contactamos justamente porque estás diciendo que necesitabas una mano. Sí, sí, por ahora, así del Estado, así, no recibí nada. Ajá. Solo apoyo así de mi familia, que hace sacrificios y todo, y de la gente que me ayuda. Claro, este, pero de parte de los gobiernos, ninguno, cero. Por ahora, no. ¿Cómo podemos ayudarte? Tenía un alias acá, me parece, Tommy.natación. Sí, sí, y tiene que saltar al nombre de Janina. El nombre de, perdón que no te escuchamos bien. De mi mamá. De tu mamá. ¿Se llama? Janina de Quiena Mí. Janina, perfecto. Bueno, Tommy.natación para todos los que quieran darle una mano, este, ¿cuándo es el Mundial en Guadalajara, Tommy? Arranca el 4 de ahora de octubre, hasta el 8, y si Dios quiere, yo estaría viajando el 30 de ese tiempo. Claro, o sea que ya, ya hay que arrancar a dar una manito porque estamos a la vuelta de la esquina y esto para vos, me imagino, sería algo muy importante. Sí, sí, que estamos luchando hace mucho. Lo de Chile, ¿cuándo sería después? En octubre. Ah, también en octubre. No, en noviembre, en noviembre. Ah, en noviembre, claro, me quedaba muy pegado, si no. ¿Y alguna posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos? Depende de la clasificación que me pongan y si quedo con la categoría que ando, estoy a 4 de segundo. Claro, pero si no vas a este tipo de competencias para las que estamos pidiendo ayuda, de ninguna manera podría llegar a los Juegos Olímpicos. Ajá, porque no sería válido mi tiempo. Claro. ¿Y hasta ahora recibiste ayuda de la gente? Sí, sí, vamos juntando 230.000. Bueno, es un numerito, pero esperemos que vaya creciendo, ¿no? ¿Cuánto necesitas más o menos, tienen calculado? Un millón. Un millón. Bueno, estás ahí, vamos, un cuarto de lo que necesitas, Tommy. Bueno, vamos a difundir esto en la agencia de noticias CETERF para ver si se suma más gente a esta colaboración y por lo pronto te agradecemos por estos minutos de charla con nosotros y esperemos que se cumpla tu sueño, Tommy. Muchas gracias y un gustazo. Gracias, gracias a vos. Bueno, la seguimos pronto, ¿eh? Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.